...porque ya alguien quedó de esa manera... No pasa porque sea vital o no. Para la ley no es un órgano vital. O sea, te doy el ejemplo. No es la mano, no es la pierna, entonces el hombre puede caminar, puede usar las dos manos y puede ir a trabajar. No le importa. Pero Sophie, no solamente para la ley. Para nadie es vital. No es... a ver. Es vital para que puedas vivir. A eso se requiere. La ley no dice... El abogado te... Che, ¿qué te pasó? No, mi novia me la cortó. No importa, no te preocupes. No.